Me llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, risita que ve por la paellera venga que las dos de la tarde ya están aquí, mira el bañador, la chancla todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Jesús! 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 Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. ¡Jesús! 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 ¡No, no, no, no!